Hola, yo soy el Dr. Vic y bienvenidos a otro video. Hace un par de días fueron detectados varios casos de viruela de mono en Reino Unido, Estados Unidos y Portugal. Posterior a esto, la Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia sanitaria, esto por la probable transmisión comunitaria del mismo virus. La viruela de mono es un virus similar a la viruela humana. No es una enfermedad nueva, ya que se detectó por primera vez en el año 1958, y el primer caso en humanos fue detectado en 1970. Hoy en día, todas las alertas epidemiológicas se han activado por los casos que comienzan a aparecer en varios países. No solamente en países de África Central, donde comúnmente se habían reportado en los últimos 60 años. Pero vamos por partes, que es el virus de la viruela de mono. En este caso viene de la familia de los Orthopoxvirus, del cual también viene la viruela que conocemos históricamente. Aún no se sabe cuál es el reservorio de este virus, sin embargo, se sabe que ciertos roedores la pueden transmitir fácilmente, siendo el mono el huésped intermedio de esta enfermedad. Este es el virus de la viruela de mono, su forma vista desde microscopía electrónica. Es un virus DNA. Pero, ¿cómo se contagia la viruela de mono? La respuesta es fluidos corporales, gotas de saliva, lesiones cutáneas o exudado que tengas en estas mismas lesiones. En los países africanos es por contacto con animales enfermos, e incluso lo han vinculado al consumir carne de mono. También no hay que olvidar que la transmisión por fomites, o sea, objetos que hayan sido inoculados por el huésped o enfermo en cuestión, son infecciosos. Un paréntesis sobre las gotas de saliva o flush. Debido a investigaciones recientes, parece ser que a través de aerosoles es efectiva su transmisión. Así como la de un viejo amigo que todos conocemos, llamado SARS-CoV-2 o COVID-19. El periodo de incubación ronda entre los 5 y 21 días. Este es el tiempo en el que te infectas y aparecen los síntomas. Los signos y síntomas principales son los de un cuadro gripal. Malestar general, fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, aparición de adenopatías o ganglios inflamados, sobre todo en las regiones como el cuello. Más avanzada la enfermedad comienza un exantema máculo-papuloso. Estas son las erupciones en la piel que estamos viendo en todos los noticieros. Estas comienzan en cara, pecho y después aparecen en brazos y piernas. Esta fase que afecta la piel puede durar dos semanas. En las siguientes dos semanas posteriores, se convierten en vesículas y costras en todo el cuerpo. ¿Por qué es importante y en qué radica las complicaciones y la mortalidad? Primera complicación, la más frecuente, en la piel. La dermatosis sufre una sobreinfección cutánea. Esta pápula, mácula, vesícula o costra se sobreinfecta por una bacteria. La bronconeumonía, cuando la enfermedad llega a los pulmones. La encefalitis, cuando la gente es capaz de infectar el cerebro. La queratoconjuntivitis, cuando afecta las mucosas en los párpados. Normalmente estas complicaciones se dan en personas con sistemas inmunológicos comprometidos. Niños, ancianos y personas que no han sido vacunadas de viruela. En realidad, todos los que nacimos después de 1980. Un dato importante es que se ha visto que si tú tienes la vacuna de la viruela, estás protegido contra la enfermedad de viruela de mono en un 85%. Finalmente, la muerte, la cual ronda entre el 2 y 10% según los últimos datos de poblaciones africanas. Sin embargo, este número puede variar dependiendo del país, raza y estado inmunológico de la persona. Las muertes están más asociadas a bronconeumonía y encefalitis. ¿Cómo es que los médicos vamos a diagnosticar la viruela de mono? Lo primero será la sospecha clínica. Ver estas lesiones que van desde la cabeza hacia abajo y no respetan ni palmas ni pies, así como fiebre y linfadenopatías. Un caso probable sería todo lo anterior y que esté vinculado epidemiológicamente a un caso confirmado. Un caso confirmado sería alguien con todos los signos y síntomas. Así como una muestra de las lesiones en la piel con un hisopo para una prueba de inmunofluorescencia de anticuerpos, antígenos o PCR positivas. E incluso un cultivo viral positivo. ¿Cuál es el tratamiento? No existe tratamiento específico, solo medidas de soporte para los síntomas como fiebre, dolor de cabeza y controlar la aparición de sobreinfección en la piel. Se sabe que hay estudios donde utilizan antivirales como tecovirimat, sidofovir y brinsidofovir, que pueden tener un beneficio en estos casos. Sin embargo, aún no está estipulado en las guías de tratamiento de esta enfermedad. ¿Hay vacunas? Existen dos llamadas Invamiun e Invanex, ambas de Estados Unidos, las cuales fueron creadas para prevenir la viruela, pero la segunda es para la viruela de mono específicamente. Se dice que tiene 85% de eficacia para prevenir la enfermedad grave. Esta vacuna se administra de manera subcutánea y causa una lesión. Estas no se deben poner en personas inmunocomprometidas. La OMS recomienda evitar cualquier contacto con roedores y primates, así como evitar cocinarlos o consumirlos. Hay que lavarse las manos sistemáticamente después de asistir o visitar a un enfermo, y se recomienda aislar a los pacientes en casa o en centros de salud. Te invito a que compartas este video por todas las redes sociales que utilices, para que más gente conozca esta valiosa información. Te dejo las fuentes para consultar los casos en tiempo real sobre esta enfermedad, así como las fuentes de información de este video. Yo soy el Dr. Vic, y nos vemos en el próximo video.